Relatarnos brevemente cómo fue la situación que te tocó vivir en la Universidad de Concepción cuando Carabineros te aborda, te quita la cámara y todo lo que vino después. Bueno, esto ocurre el 29 de septiembre en la Universidad de Concepción en una jornada de protesta nacional, como viene ocurriendo hace muchos meses en Chile debido a la demanda en relación a la educación gratuita de calidad y al servicio del pueblo. Yo, como de costumbre, andaba con mi cámara firmadora, grabando aquellos acontecimientos y en un momento las fuerzas policiales entran al campus de la universidad de forma abrupta con la clara intención de reprimir al estudiantado. Yo con mi cámara me acerco y veo que están carabineros, varios carabineros están golpeando a un joven en el suelo. entre muchos carabineros y me acerco a grabar cuando repentinamente unos carabineros se dan cuenta de que estaba grabando, se me acercan, me golpean, me intentan quitar mi cámara y yo al no entregársela me siguen golpeando hasta que me la logran quitar. Sin embargo, antes de que me la quitaran yo logré sacar la tarjeta de memoria en la cual está el video que denuncian la represión. Luego de eso, al no pillar la tarjeta, me quitaron la batería de mi cámara, me la robaron, luego me llevaron detenido y me soltaron como a las 3 de la mañana, me soltaron básicamente. Bueno, mi hecho quizás es más mediático porque yo pertenezco a medios de prensa, independientes, soy comunicador social de alguna manera, por eso sale a la luz, pero en Chile hace meses ya están ocurriendo hechos de violencia policial que han dejado a compañeras con graves lesiones, perdigones en el cuerpo, malines, disparan, bombas lacrimógenas que son lanzadas al rostro de los manifestantes y bueno, cosas que por lo general no son tomadas en los medios de comunicación y que son cubridas por los medios independientes en su mayoría. ¿Tú crees que hay una discriminación hacia los medios independientes hoy día? Claro, sin duda, sin duda, aquí en Chile vemos un monopolio de la información increíble, o sea, son un par de empresas periodísticas las que controlan la mayoría de los diarios expresos en Chile, en los canales de televisión vemos lo mismo, uno de los grupos más poderosos de Chile como el grupo Luxic, que es dueño casi de la totalidad de un canal, el mismo presidente Piñera era dueño de un canal entero, el cual vendió hace poco debido a las presiones, ya que era inconcebible que un presidente de la república pudiera tener un canal para él. Y vemos que estos canales de televisión tradicionales, estos medios tradicionales están aliados con el gobierno y la clase empresarial, de alguna manera los empresarios son los que le ponen la propaganda, le entregan los dineros que lo hacen funcionar y en ese sentido son totalmente funcionales al sistema y los medios independientes hemos sacado una voz distinta, una voz alternativa, sin embargo hemos sido discriminados, violentados por las fuerzas policiales, trabajamos muy precariamente con recursos mínimos, sin ningún apoyo institucional, ni tampoco ningún resguardo frente a la represión que vivimos día a día. ¿Cómo se financian los medios alternativos? Bueno, básicamente mediante la autogestión, la autogestión que es lo que es, es la generación de recursos a través de nosotros mismos, a través de actividades que realizamos, a través de la venta de algún periódico, algún pasquín, algún boletín, o con la autogestión de recursos. ¿Eso les permite la autonomía y la libertad de expresión? Claro, claro, eso es súper importante porque a nosotros autogestionar nuestros recursos no depender de ninguna entidad financiera, ni empresarial, ni del Estado, ni del gobierno, tenemos una autonomía que es lo más valioso, o sea, somos capaces de tirar un mensaje sincero sin estar influidos por el poder y aunque estemos de alguna manera marginados por el Estado, por la empresa y todo eso igual ha sido bueno porque hemos creado una red autónoma de peso a nivel nacional. Cuéntame, te tocó ser testigo de un fotógrafo que estaba oficiando además de informante para la policía, que ya teníamos antecedentes y después corroboramos que obedecía a la misma persona, ¿qué opinión te merece esto? Claro, sí. Ese mismo día que a mí me detienen hay varios periodistas, de alguna manera son cómplices de mi atención, periodistas que pertenecen a los grupos de prensa tradicionales y bueno, es otra cara más de la represión y nos demuestra que la prensa es una, la prensa tradicional, los medios masivos de comunicación son aliados naturales del Estado y de los gobiernos de turno. ¿Algo más que nos quieras contar de lo que viene, por ejemplo? ¿Vas a seguir ejerciendo el reporteo en todos tus movimientos estudiantiles y por qué? Sí, por supuesto, o sea, más allá de que hayamos sido, que seamos violentados los medios independientes, no vamos a callar, no vamos a silenciarnos, de hecho la violencia policial y estatal que se ejerce contra nosotros nos demuestra que de alguna manera lo que estamos haciendo les molesta, lo que estamos haciendo sirve para los movimientos sociales y pretendemos conseguir siendo una plataforma de apoyo a este movimiento que se está dando en Chile y también a nivel global, a todo este levantamiento en todas partes del mundo que se está dando tanto de los jóvenes como de otras generaciones que están exigiendo mayor libertad, mayor igualdad y un mundo más sustentable entre otras demandas. Creo que los medios de comunicación independientes estamos generando redes valiosas para el futuro y para la naciente organización que se está generando de forma global. Como comunicador, ¿qué opinión te merece que Camila, Giorgio estén hoy día en Europa dando a conocer lo que está pasando en Chile con los estudiantes? Bien, me parece que las noticias aquí en Chile por lo general quedan encerradas acá, no sale mucho al extranjero por la sencilla razón de que los medios tradicionales no dan una cobertura tal cual son las cosas. Quizás ellos como voceros del movimiento puedan de alguna manera relatar la represión que se vive en Chile que es el tema que más importa difundir en este momento porque en Chile ya hubo el asesinato de un joven de 16 años en una población en la jornada de protesta del 25 de agosto. Han habido niños impactados con bombas lacrimógenas, compañeros que han recibido impacto de perdigones y todo apunta a que próximamente o hayan más muertos o ocurra cualquier situación fatal, ya que el gobierno la única manera en que ha sabido responder a esta crisis institucional que tiene, esta crisis de legitimidad, ha sido a través de la violencia. No han propuesto cosas nuevas, no han propuesto ni generado un cambio a la constitución pinochetista que aún tenemos. Tampoco han generado espacios para que la gente pueda participar en la política más allá de dar su voto cada cuatro años. Y como digo, frente a esa falta de ideas que ha tenido la derecha política que hoy en día está en el gobierno y también la concertación que es la supuesta posición pero que se parecen bastantes. Solo han dado palos, solo han dado violencia, solo han mandado a la policía que golpea a los estudiantes, desaloje el liceo y apliquen una política de represión. Bueno, esta conversación que sostenemos la vamos a remitir a un organismo internacional que trabaja con medios de prensa, los reporteros sin fronteras. Aprovechando esta tribuna, ¿qué podrías decirle a los reporteros y a los medios de comunicación en el mundo? Bueno, yo nada más que llamar a que se siga realizando esta labor. Es necesario que haya cámaras en todas partes. Cámaras que tengan soberanía de parte del pueblo, que transporten el mensaje sincero que pretenden entregar los movimientos sociales y que estén ajenos a las lógicas de poder, a los gobiernos de turno o a las transnacionales o a los grupos empresariales que manejan los medios tradicionales. Es muy importante seguir esta lucha y siempre poniendo por sobre todo la independencia y la autonomía de los medios de comunicación alternativos. Eso no se puede perder y es lo que más hay que proteger.